Para ti, rumbero Yo, yo nací de la rumba Y al compás de la tumba Me inspiro este guaguacó Y al ver que todo es diferente Música del ambiente Es lo que les traigo yo Soy rumbero y conmigo Y me gusta el guaguacó Alegría y sentimiento Es el canto del tambor Y a ustedes Los que siempre me piden Que el estante me inspire Conmigo, guaguacó Música Azúcar, ven Música Cantar Cantar con alegría Esa es la vida mía Es lo que me hace feliz Y a ustedes Lo que siempre me piden Que el escante me inspire Al compás del tumbador Soy herencia del tumbuero Para todo el bailador Meta mano que me roba Está llena de sabor Cantar Cantar con alegría Esa es lo que quería Desde Juan Juanco Música A ver María que rico Música Música Guaguacó con rumba Guaguacó con rumba Mira que es un bar Guaguacó con rumba Eh, no para para No para para Que mira rumba Que bomba Guaguacó con rumba Oye, no nos suena Esa clave que yo quiero rumba Guaguacó con rumba Oye, rumba no bueno Rumba no malo Guaguacó con rumba Ahora se forma en el barrio Una rumba caliente Guaguacó con rumba Que para todo hace Para que goce mi gente Rumba Suena Guaguacó con rumba Música Música Este es mi guagua con Pagosal Este es mi guagua con que está bueno Con el conjunto amistad Al conjunto amistad que está acabando Este es mi guagua con Pagosal 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 Este es mi guagua con Pagosal